...y es el proyecto de sala de entrenamiento y residencia que nos trae el Club Tenis Gen de Linares, el Real Club de Tenis de Mesa Tenis Gen de Linares, para poder proyectar la realización de una nueva instalación deportiva dentro de la instalación de San José. Un proyecto muy ambicioso, ya que, como sabéis, es centro de tenificación, además de residencia de estos deportistas que vienen a la ciudad, ahora mismo creo que en torno a 17, y algo que va a hacer que se dispongan de más instalaciones deportivas para uso público y, en este caso, también privado, a través del Club, para la ciudad de Linares. Un proyecto que, cuando nos lo presentó, tanto a mí como a la concejala, delegada nos gustó mucho. Un proyecto cercano, con una inversión cercana a los 900.000 euros y que, como está claro, al ser un proyecto a realizar dentro del suelo público y de dependencias municipales, pues tendremos que afrontar su redacción y su posterior puesta en marcha desde el ayuntamiento. Algo que entendéis que el compromiso de este ayuntamiento, que hayamos cogido con ellos y se haya informado al resto de grupos municipales, es total. Nosotros creemos que podríamos aportar un tercio de ese proyecto, de ese dinero, cercano a los 900.000 euros, como digo, y a partir de ahora buscaremos financiación en otras Administraciones. Tenemos una reunión prevista con Diputación de Jaén en próximos días, donde buscaremos el compromiso de que ellos también aporten un tercio de esta cantidad y luego buscaremos tanto Junta Andalucía como otras Administraciones para que el proyecto vea la luz, sea una realidad. Es un proyecto, como digo, muy ambicioso, pero que va a dotar de una nueva instalación deportiva a Linares, algo tan necesario como todo el mundo sabe. Yo, sin más, voy a cederle la palabra a José Robles, a Pepe Robles, para que os dé unos pocos detalles técnicos y que entendáis la magnitud de este desafío en el que se encuentran ellos a la hora de afrontar este proyecto deportivo para la ciudad. El proyecto es un proyecto que, en cuanto llegó a nuestras manos, a mí me encantó personalmente y tengo constancia de que a la concejala de deportes también, al final es una instalación a más, una instalación a más dentro del Parque Deportivo de San José. Como bien ha explicado Pepe, se desarrollará en la parte izquierda del graderío, pegando a Huerta de San Juan y lo que va a hacer es que dispongamos de un espacio tanto de entrenamiento para el tenis de mesa, como sabéis, que al final ha crecido exponencialmente el tenis de mesa y, en este caso, el club a un ámbito nunca visto en la ciudad. Nunca había nada más que recordar que hace dos semanas se jugó aquí Copa Europea y cubrimos esa necesidad. Aparte va la residencia de deportistas, que creemos que también es muy necesario, puesto que ese crecimiento que tiene el propio club está atrayendo a gente de fuera que quiere formarse y quiere tener la capacidad de educación que ofrece el propio club a través de la residencia aquí en Linares y aprovechar esa instalación deportiva para dotar de un espacio más atractivo para la atracción de deportes o de otras necesidades que hay que cubrir en otros deportes. Estos son oportunidades, al final son oportunidades que se presentan y se cogen o no se cogen. Nosotros lo vemos más como una oportunidad que como un gasto, una inversión que nos da una oportunidad que es poder ofertar al resto de ciudades, al resto de deportistas de todos los ámbitos y de toda España que aquí en Linares vamos a disponer de una residencia y una zona común para el desarrollo de ciertos deportes. También comentar que, como por la cuantía del proyecto, cerca de 900.000 euros, 899.000 euros con IVA, pues el ayuntamiento, como comprenderá todo el mundo, no puede atajar o invertir esa cuantía en la instalación. También es de agradecer que ya con el plan de instalación deportiva podemos ir a unas subvenciones y estamos en la posición de poder comprometernos a un tercio de esa financiación necesaria para el proyecto, pues buscarlo, buscarlo dentro de las propias competencias del ayuntamiento, los propios recursos que tiene el ayuntamiento de Linares, como en otro tipo de subvenciones a ayudas, ya sea de Consejo Superior de Deportes u otro ámbito. Y también lo que queremos es, ya que va a ser un centro de referencia provincial y esperemos que regional y nacional, que otras Administraciones se sumen al proyecto. Por eso, en breves días, esperemos que incluso mañana podamos reunirnos con Diputación de Jaén, que se embarque también de manera económica en este proyecto y seguiremos tocando puertas de Junta de Andalucía y de Gobierno central. Creo que es un proyecto necesario para Linares, que le va a dar un salto de calidad al deporte en Linares en cuanto a sus instalaciones y creo que es muy fácil que, si, como ha dicho Pepe, entre las Administraciones se colabora este proyecto, que a la luz es muy poco tiempo. Este proyecto es de una iniciativa que salió por las necesidades que teníamos, por el crecimiento de nuestro club, que no creo necesario extenderme nuestra trayectoria, y ese crecimiento, bueno, pues nos dio a que nos hemos quedado pequeños en cuanto a las instalaciones y se elaboró este proyecto. El año pasado se presentó, la iniciativa, digamos, nuestra, y, bueno, se presentó en principio una ampliación de la… digamos, la casa que tenemos, digamos, habitualmente como residencia actual, que, como sabéis, es la que está entrando en San José a la izquierda, y ese proyecto no era inviable, y entonces, pues, se cogió la parte, digamos, que era más viable, porque, además de la residencia, también nos hace falta una ampliación de la sala de entrenamiento, porque se nos ha quedado pequeña. En cuanto a la residencia, también el ayuntamiento, con la ampliación y el título que nos dio la Junta de Andalucía, del Centro Especial de Educación Deportiva, nos cedió Villa María para el alojamiento de los siete jugadores que no cabían en la residencia actual. Entonces, este proyecto, digamos, es muy ambicioso, es un proyecto en el que consta de residencia deportiva con dos plantas exclusivamente para la residencia de deportistas, y una cosa importante que quiero decir es que no está pensado, nuestra intención es que no esté pensado exclusivamente para jugadores de tenis de mesa, sino que, en momentos que sea necesario, pues, también de otros deportes, pues, pueden, digamos, estar allí, lo cual va a suponer un crecimiento para nuestra ciudad en todos los aspectos, ¿no?, tanto en puestos de trabajo como en prestigio deportivo, ¿no?, ya no solamente de nuestro club, sino de todos los deportes que hay en Linares. También queremos que la actual residencia que hay, también en el proyecto está, como zonas comunes, se quedaría como zonas comunes de cocina y tal, ¿no?, y salas de reunión y tal. Y la ampliación de la sala, que es una de las cosas más importantes, porque se nos ha quedado pequeño. La instalación de este proyecto está, digamos, en la parte donde están los muros del recreo del huarte. Es un suelo que está como equipamiento deportivo, dentro del PGU está como dentro de equipamiento deportivo, lo cual, bueno, pues, el ayuntamiento ya, en ese aspecto no hay problema de esa cesión. Y eso sería, bueno, pues, digamos, a grosso modo, el proyecto que queremos hacer y que queremos que se realice por parte de las Administraciones. Yo entiendo que es muy importante este primer paso del ayuntamiento, al cual estamos muy agradecidos, y nosotros creemos en la colaboración de todas las instituciones públicas, independientemente del color político, porque creo que esto es una labor social y creo que va a redundar en el prestigio de nuestra ciudad y en el crecimiento, tanto también económico, ¿no? Entonces, bueno, pues, vamos a ir paso por paso. Tenemos el primer paso dado con el ayuntamiento. Con nosotros está colaborando desde siempre el ayuntamiento, desde siempre, tanto la Diputación como la Junta de Andalucía, son nuestros tres patrocinadores principales. Y queremos que este proyecto ambicioso, pues, siga en esa línea y porque, como digo y repito, es un bien común para todos. Muy bien. Como he dicho, sería en la parte donde están los pilares, los muros, perdón, de contención del recreo del UARTE y una ampliación de la sala de entrenamiento, ¿vale? Y sería de nueva construcción, como digo. En el proyecto está todo muy bien especificado y serían dos plantas, por supuesto, con acceso a minús válido y con los servicios indispensables para ello. Y serían ocho habitaciones en cada planta. Y las zonas comunes de cocina y tal sería la parte que actualmente está en la residencia que tenemos actualmente, que es la casa que está entrando a la izquierda. Bueno, nuestro club, como sabéis, como he dicho antes, no voy a decir la trayectoria y la importancia de nuestro club y del deporte en nuestra ciudad, ¿no? Pero sí queremos que esto sea abarcable a otros deportes en cuanto a residencias de deportistas, baloncesto, en fin, los deportes que están en nuestra ciudad, pues, cuando lo crean oportuno, pues, compartir para hacer concentraciones del tipo que ellos consideren oportuno, como digo, pues, también, digamos, repartir en el momento puntual esa residencia con deportistas de otra modalidad. Gracias por ver el video.